No hay spoiler, eh, Juanma. No hay spoiler. Ya lo decimos ya para que la gente lo sepa. No va a haber spoiler, chavales. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de San Xi o San Xi. Pero bueno, parece ser que la producción correcta es San Xi. Este personaje que... Hay que hacerle caso que estamos hablando de una persona que habla cinco idiomas, como Marco Roddy en Indiana Jones. No hablo bien en el castellano, o sea que vamos bien, vamos listo. Por cierto, lo que va a decir es de manera intemporal o atemporal, ¿vale? Para que tengáis toda la información posible de este personaje Marvel que ya tiene su película propia, Juanma. Y todo lo que vamos a decir aquí es para acercarte más a este personaje, para que tengas un mayor conocimiento, mayor conocimiento de este maestro del Kung Fu, de las artes marciales. Sí, pero como bien ha dicho Mario, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, ni de la película, porque todavía no la hemos visto, ni sobre historias de los cómics. Pero sí os vamos a contar un poquito, a grosso modo, quién es este personaje, por si tenéis curiosidad antes de ver la película, después de ver la película, o dentro de 20 años, si todavía existe YouTube, y queréis ver este vídeo, nosotros hablando de San Xi. Claro, claro, porque este vídeo puedes verlo siempre, cuando tú quieras, ayer, mañana o pasado. Y, por ejemplo, imagínate que queréis saber los detalles de quién es el verdadero padre, el padre original de los cómics. Aquí lo vas a saber. O que perteneció a uno de los mayores grupos de Marvel. Aquí lo vas a saber. O quien creó a San Xi también, quien lo creó. Por ejemplo. Entonces, sigue con nosotros y adelante, vídeo. Y ahora sí que puedo decirlo, Juanma, bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas que nos hacen felices. Gracias por estar con nosotros, ¿vale? Y, rápidamente, ¿qué hay que hacer? A la campanita, ¿qué hay que hacer, Juanma? Cuéntame, pues yo... Primero, darnos un like, ¿vale? Que eso nos ayuda a saber si os ha gustado... Un like, que lo siento yo, un like. Si os ha gustado el vídeo o no ha gustado el vídeo, suscribíos al canal. Tíos, que es gratis, por favor. O sea, no puede... O sea, solo tenéis que dar la campanita y encima no os van a cobrar. Y os vamos a hablar de San Xi, que es de Marvel, que lo está petando ahora. O sea, vamos a ver... Que le deis a la campanita, ¿vale? Y ya está. Y también, bueno, ya después diríamos que nos sigáis en nuestras redes sociales, porque no nos vamos a hacer tanto spam ni tanta propaganda, que ya está bien para empezar. Así que, pues, que empiece, Mario, que pargo el jefe. No, bueno, lo que quería decir un poco, vamos a empezar por el debut, ¿no? Ya sabéis que aquí es todo lo que puedes saber, ¿no? Como lo queramos llamar sobre San Xi curiosidades que son atemporales, ¿no? El debut, sus creadores. Mira, para eso, mientras, voy a compartir los autores de San Xi. Aquí vamos a ir. Mientras... Sí, bueno, mientras tanto lo vamos diciendo. Sus creadores fueron Steve Engelhardt y Jim Starling. Supongo que el segundo, a los menos, digamos, ducho dentro del mundo del cómic, sin le sonar al señor Starling, por el tema de que fue el creador de Thanos. O sea, pero... Este es Steve England, ¿vale? Que fue... Engelhardt. 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 Yo qué sé, yo que tengo una pronunciación que, vamos, yo cada uno lo pronuncio como yo quiero. O sea, aquí, aquí, ¿a quién estoy viendo? ¿A quién estoy viendo aquí ahora mismo? Ahí tenéis al señor Jim Starling con su creación Thanos, famoso Thanos, menos el titán loco que se ha hecho mucho más conocido gracias al mundo cinematográfico de Marvel. Y decir que San Xi viene ya desde largo. O sea, su creación fue en 1973, nada más y nada menos. Tiene cinco años más que yo, San Xi. Aquí tenéis. Y creo que está mejor conservado que yo, porque yo me he echado mucho a perder y tengo cinco años menos. Y decir que, claro, a lo mejor todos, como he dicho, todos conocerían a Jim Starling. Es súper más conocido. Pero el señor Engelhardt fue uno de los guionistas más famosos. Incluso en la década de los 70 fue considerado como el autor más importante de Batman. Ojito, ¿eh? De Batman. Ojo, que no estamos hablando de un secundario ahí que aparece. No, no, del señor Caballero Oscuro. O sea, que ya de por sí... Ojo, o sea, que... Como estamos viendo aquí, antes de nada, este es el cómic, la primera aparición de San Xi, ¿no? Que es en el Special Marvel Edition número 15, que es diciembre, como he dicho antes, del 73. Vale, aquí tenéis esa forma. Nada más y nada menos. Esa protagonista aquí. Ya cierro el compartir, ¿vale? Para que todos lo hayáis visto, ¿no? Pues al menos ya tenemos un poquillo... Ya sabemos quién lo ha creado y sabemos que ha salido de dos personas muy, pero que muy reconocidas en el mundo del cómic. O sea, que... Bueno, y creo que ya más allá, porque ya digamos que todo lo que hay alrededor de la creación de Jim Starling ya ha pasado más allá de los años 70 y se ha convertido en todo un icono. O sea, es todo un icono. O sea, que... Y bueno, ¿y qué poderes tiene o qué hace el señor San Xi? Pues mira, pues voy a darle a compartir... Me alegra que te hagas la pregunta. Mira, su habilidad, que se llama Busu. Aquí voy a compartir un poco para que tenéis... Busu. El Busu es el arte marcial real, conocido. Mira, vamos pasando aquí para que también veáis que es un poco el Busu. Mientras vamos hablando aquí. Ves un poco... Aquí, ¿no? Esa escénica que hemos visto muchas veces. Estos, digamos, japos, ¿no? Aquí viendo estos chinos. Muy clásico. Ese arte marcial es muy clásico en las películas chinas de artes marciales. Correcto. Siempre la ves muy clásico y sobre todo un tema de monjes, los monjes y su estilo de lucha. Y además con la especie de naguinata esta rara. Sí, porque lo que tenemos que decir es que, a ver, es un arte marcial tanto con armas como sin armas. Es el arte de combate de este personaje llamado Busu, que es más técnico y preciso que decir Kung Fu. Porque siempre a los cómics se le denomina el maestro del Kung Fu. Pero es más, digamos, técnico, digamos así, que es el maestro del Busu, ¿no? Que, pues, eso es un poco... ¿Y qué es la diferencia real entre el Busu y el Kung Fu? O sea, Busu significa literalmente, literalmente, arte marcial. Eso que quede claro, ¿vale? Es un término más preciso que lo del Kung Fu, como os comentaba antes. ¿Por qué? Porque el Kung Fu es una habilidad. Por ejemplo, un artesano... Es para que nos sentamos. Un artesano posee un buen Kung Fu si ejerce bien su oficio, ¿vale? Porque es su habilidad. Del mismo modo que un practicante del Busu, ¿vale? Se dice que tiene un buen Kung Fu en su práctica del Busu, ¿vale? En un sentido amplio, la palabra Busu se puede referir a cualquier arte marcial del mundo. Aunque en la práctica y en el arte moderno, en el deporte moderno, se denomina Busu. También conocido como Busu moderno o Busu contemporáneo, que son los artes marciales originados en China. O sea, quedamos aquí dando información donde la haya. Eso que... Aquí tenía que haber traído yo a mi maestro de Keiyoko Shinkai para que nos hubiera dado también algunas clases de esto. Aquí, para que veáis. O sea, las cosas que nos hacen felices te enseñan tanto a cosas de friki y de Marvel como a de artes marciales. O sea, esto ya no estamos viniendo muy arriba con esto ya, con el canal. De aquí dentro de un poco ya hacemos clases de cocina. Pues sí, pues sí. Y antes hemos hablado... Antes os hemos dicho que quién va a ser el padre. O sea, quién es el padre originario de los cómics. Originario de los cómics que la película cambia, ¿no? Bueno, voy a darle... Lo voy diciendo y voy a darle a compartir. Voy a darle a compartir. Pues es un personaje que todos conocemos porque es un personaje que casi ha sido un villano icónico que es Fu Manchu. Aquí le tenéis. Fu Manchu. Ahí está. Fu Manchu creado por Zack Romer. Es verdad que Fu Manchu no es un personaje de Marvel, obviamente. Entonces, para hacer que Shang-Chi fuera hijo de Fu Manchu, pues obviamente tuvieron que llegar a un contrato de licencia para poder utilizar a ese personaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como pasa con todo, que las licencias caducan, se acaban, no se llegan a acuerdos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que finalmente Shang-Chi no puede utilizar como que su padre real es Fu Manchu. Así que, pues eso se ha ido dejando un poco de lado en los cómics, ¿vale? Olvidándose un poco del tema de Fu Manchu. Y es cierto que después se le ha dado otro padre. ¿Qué es, señor Mario? Y no es spoiler, no es spoiler porque ya lo sabéis que es el mandarín, ¿vale? Es hijo del mandarín. Esto no es importante ahora mismo que Mazda que sea el hijo de Pepín o de Fulanín. O sea, el nombre es importante, es el mandarín, ¿vale? Pero quiero que sepáis también que, a ver, es que Fu Manchu en su época, hablamos de una novela que su primera aparición es de 1913, como antes os he dicho, de Sam Romer, ¿no? El escritor. Y eso era un villano chino, eran considerados actualmente, eran pues unas novelas, un personaje muy racista, personaje chino. Y luego, y en los cómics se pintaba de amarillo, 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 ¿no? Que odiaba totalmente la civilización occidental y a la raza blanca, siempre perseguido y derrotado por los buenos, ¿no? Que era el investigador, si me acuerdo, era Sir... Dennis Naila, Smith. Yo me lo he apuntado porque yo no me acordaba, ¿no? Con su acompañante, el doctor Petri, un poco como Sherlock Holmes y Watson. Y Watson. Sí, algo así, algo así. Y nada, y este personaje en su época ha sido yo a los cines, televisión, en teatro, en radio, en historietas, y era el típico arquetipo, malo, 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 pero eso sí, de raza asiática. De hecho, como detalle, como detalle, todos los cómics que se publicaron, que ahora vamos a ver, aquí veis más, digamos, libros de Fu Manchu, de San Romero. Y además, es que es un villano que ha sido, es tan clásico... Clasiquísimo, clásiquísimo. Que tú a cualquiera, o sea, a cualquier persona que no sepa de historia ni sepa nada, tú le preguntas a Fu Manchu y casi te vas a ver al dedillo y decir cómo es, más o menos, porque siempre era el arquetipo de villano. Pasa igual como cuando hubo la época de que los villanos en las películas fueran los nazis o los rusos, que te crean ese arquetipo y llega un momento en que dices, es que, pues Fu Manchu era lo mismo, era un arquetipo clásico, clásico, ya tú, que ha pasado generaciones. O sea, ya ves tú, desde 1913. Sí, 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 sí. De hecho, todos estos cómics de Shang-Chi, que está con Fu Manchu, que son de los 70 y de los 80, que abonen el año 83, ahora vamos a comentar, esos cómics ya no se reeditan, se consideraron racistas y más bien no los está reeditando, ¿no? Por el tema también que quiere llegar al mercado chino, al mercado asiático y claro, vistos a día de hoy, mucha gente se puede sentir, digamos, ofendido por el tema actual de cómo están escritos esos cómics. No es que fueran mal escritos, sino que se consideran a la persona asiática el villano, el malo, el malo. No hay más. Claro, también hablando de esto del personaje y hablando de los 70, como te ibas comentando, hay que decir que Shang-Chi, que parece ser esto, que así, a bote pronto, a cualquiera que le pueda hablar y que haya visto el tráiler de esta película, le puede parecer un poco extraño que este personaje es un poco desconocido, seamos sinceros, no un personaje que haya estado en primera línea, pero ojo, que tuvo su propia serie regular, desde, ojo al dato, escuchad, please, desde 1974 hasta 1983. Aquí, mira, mira, un segundo, Juan. O sea, casi 120 números tuvo. Aquí le he dado a compartir, como estoy diciendo, esta es la primera aparición dentro de su colección regular. Sí, es un poco raro ese número 17, ¿no? Pero este es desde el 17 hasta el último número, ¿no? Que fueron 11 o 12 años, ¿no? Con su colección y de bastante éxito, ¿eh? De bastante éxito. O sea, que estamos hablando que una serie regular que ha durado desde 74 hasta el 83, con más de 100 números, que son muchos números. Sí, sí, sí. Es verdad que en esta serie, pues hubo mucho cambio de dibujante y de creador y de escritor, pero bueno, pero ha mantenido, se ha mantenido durante nueve años, se mantuvo una serie regular de Sanchi. Mira, por ejemplo, un segundo, Juan, te dame una pequeña pausa a la comentación de algún autor. Mira, el número 50 de la edición americana, el 50, vamos a ver, ya son 50 números, como veréis, dice que no puedo disparar, que no puedo matar a mi propio padre, Fumanchu. Aquí lo estoy viendo, un poco para que veas que lo que me ha dicho es real, ¿no? Sí, y ya como estábamos hablando, pues esta serie, como he dicho, que han pasado muchos dibujantes y muchos guionistas, pues como hemos comentado, Steve Englehart, Ian Starling, Paul Gulazi, Mike Zeck, o sea, y así hasta un largo etcétera. Sí, incluso yo sé que algún número, sé que lo hizo Chris Claremont, el creador de los X-Men. Mira, este es el último número, 125 americanos, el Master of Kung Fu, ves, la mano de Sanchi arriba, último número, el 125 del año 83. Ojito, ojito, ojito. Es decir, que no es un personaje, actualmente a lo mejor es más desconocido, porque ha pasado tiempo, pero que tuvo su colección regular, que no era moco de pavo. Es verdad que ahora, por suerte, por suerte ahora, con esto del estreno de la película, obviamente no creo que Marvel sea tonta y ahora comenzará a reeditar cómics de este personaje para que sea más conocido y llegue a más público. Por cierto, habrá gente, ¿no? Juanma, que nos comente, voy mientras a darle a compartir pantalla, si en español, si se puede conseguir esta etapa, ¿no? Esta etapa de los 70, aparte de los 80, ¿no? Y voy a darle a compartir porque, mira, aquí tenéis. En la colección Marvel Limited Edition, o Edition, podéis conseguir, veréis que son portadas dobles, ¿no? Son portadas dobles. Este es el primer número, podéis conseguir todos estos números. Veréis que está Sanchi y a la izquierda aparece Fu Manchu, Fu Manchu que es el padre. Hablamos de los cómics originarios de la época, son muy buenos cómics, muy buenos cómics, pero, estoy viendo, os enseño los números que están en español, ¿vale? El problema de la edición española que es como ya se sabe que no se van a reeditar estos cómics y se han reeditado hace un par de años, ¿eh? Pero como ya son como racistas, estos precios, estos cómics tienen precios muy altos de segunda mano, como en Wallapop o en otras plataformas, ¿vale? Aquí estáis viendo las portadas que molen un montón, como estáis viendo, son muy buenos cómics, pero si los queréis conseguir en español, vais a tener que soltar la pasta. Son muy demone, como diría nuestro amigo Tom. Son muy demone. Es lo que pasa cuando... Y más ahora, más ahora porque a lo mejor... Todavía no pasa para ver más. Exactamente, porque hace un par de años, pues serían pocos los coleccionistas que a lo mejor querrían hacerse con un cómic de Sanchi. Pero ahora cuando salga la película, que está recibiendo muy buenas críticas antes de su estreno, como sea un exitazo, el que quiera hacerse con los cómics de Sanchi, si no lo edita Marvel, si no lo vuelve a reeditar en tema Omnigol... Estos antiguos, estos que hemos demostrado, ¿vale? No, está cerrando esto. Esto no lo van a sacar ya, seguro. Seguro porque es el tema de racismo. Sí, sacarán. Ojo, cómics nuevos sacan, ¿vale, Juanma? Comics nuevos sacan. Eso sí, eso claro. Pero los clásicos que os he enseñado de Mavic Limites Edition, os olvidáis. Oye, a lo mejor luego cambia. A lo mejor este vídeo, como es atemporal y lo veis dentro de 10 años, a lo mejor se reeditan de otra manera. Pero a día de hoy, a corto plazo, no la van a editar de la vez. O sea que, soltar la pasta, chavales, soltar la pasta. Y es que sí. Y va, no, sí, va. Pues vamos a seguir hablando de Sanchi, que para esto hemos venido y para esto nos pagáis. Aunque no nos pagáis mucho, pero bueno, pero aquí estamos. Es decir que el personaje se perdió durante mucho tiempo, ¿vale? Y no estuvo, digamos, en primera línea. Pero, pero en los años 90, digamos que volvió y encima volvió por todo lo alto. Volvió por los X-Men, Patrulla X o como lo llamáis en vuestro país. Voy a compartir, lo estáis viendo, ¿no? Aquí está, aquí está. Aquí voy a ver lo de los 90. Ahí lo tenéis. Con dibujo de Carlos Pacheco, cuando X-Men era el top de ventas. Como ya se llama ahí, yo soy un fan de los X-Men. Sabéis que ese es el mayor récord de la historia en cuanto a ventas, en cuanto incluso a récord Guinness. Cuando X-Men era el número uno en ventas, Sanchi sí apareció. Cuando está un personaje un poco denostado, ¿no? Como ha comentado Juanma. Apareció en los X-Men un poco para tener una continuidad dentro del universo Marvel, ¿vale? Sí, y ahí lo podéis ver con el señor Lobez, ¿no? O como se llame en los diferentes países, porque ya sabemos que Wolverine tiene nombres muy distintos. Carcayú, hasta guepardo, aguja dinámica, no sé si le llamamos, ¿a qué? Sí, sí. O sea, pero bueno, pero decir que muy bien que sí, el señor Sanchi apareció en los X-Men, pero también ha sido miembro de otras facciones, ¿eh? No nos vayamos ahora que solo se han quedado en los X-Men. No, no, no. Que es que ha tenido bastante. Ha estado en los Vengadores, ha estado en los Marvel Knights, ha estado en los Agentes de Atlas, o sea... Y en Héroes de Alquiler, por ejemplo, mira estos Héroes de Alquiler, como estáis viendo aquí. Mira, perfecto. O sea, que el señor Sanchi... Mira, 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 lo que ha dicho Juanma y lo que decimos al principio, de los Vengadores, y esto es de hace poquito, de los Vengadores con el Capitán América ahí, con Steve Rogers, ha sido miembro de los Vengadores. O sea, que no es un personaje... No es un personaje secundaria, ¿eh? No, no, no. Y ya... Y lo que venimos diciendo durante todo el vídeo... Durante todo el vídeo, que depende del éxito que tenga la película, veremos cómo este personaje se irá incorporando a más series, tendrá su propia serie regular con mayor importancia... Tiene ya serie regular. Y como he dicho antes, ya tiene serie regular, ¿eh? Por cierto. O sea, que ya estamos hablando de que ya... O sea, ya lo vamos a ver más interactuar con otros personajes, porque seguro que si tienen mucho éxito le van a sacar partido. Esto ya es de su colección regular actual, ¿vale? Como podéis ver aquí. Con Spider-Man, Spider-Man. Pues esto voy a darle aquí al botoncito para darle a compartir. Pues esto es un poco que ya es un personaje recurrente, ¿vale? Ganando fama y ganando un renombre. También es que hay que reconocerlo, que es la verdad. La expresión del personaje también ha sido debido, gracias a su ascendencia china, ¿vale? Para llegar al público asiático parece muy evidente esto que estamos diciendo. Y es significativo que también se ha cambiado el padre de Fu Manchu, que se asocia al malo de Occidente, el malo malo, con el que ya vimos como un fake en Iron Man 3, que era el mandarín. Sí, bueno, ese mandarín... El mandarín de Iron Man 3 no se llevaron hostias los guionistas por lo que hicieron con el mandarín. Sí, sí, es ridículo. Después lo arreglaron en un corto que hicieron, que no sé si estará en YouTube, no lo sé si estará, lo arreglaron en un corto, como que después se volvía medio loco y entonces cuando se volvía, se convirtió en el villano, es como diciéndote que lo que vimos en Iron Man 3 era la precuera del villano, pero que lo hicieron fatal con el mandarín. Lo hicieron fatal, vamos. Mira que yo no soy muy fan de Marvel, ¿vale? Pero es que dices, cuando veía eso decía, joder, con el tema del alivio cómico y de meter la comicidad en Marvel. Sí, en Iron Man 3 se pasaron. O sea, porque una cosa es poner que el malo da tonterías, como siempre, como Marvel, se veis que son películas más familiares, ¿no? Para decirlo de algún modo, sin faltar respeto a nadie. Pero que el mandarín era un fake, que era un tío que se tiraba pedos en la cama, si no me equivoco. Que era un mindundi, era un payaso. Mira, una cosa es que sea un fake, que sea un impostor. Pero es que está ridiculizando un personaje que es o era el mayor enemigo de Iron Man durante muchos años, sobre todo en la década de los 80. Entonces, no me parece bien. Y además, cuando estás viendo al principio la película, cuando estás viendo estos mensajes que manda el mandarín, que dices, hostia, hostia, qué villano, qué villano se van. Mira que Marvel se le ha acusado muchas veces de que sus villanos son reguleros, los que está utilizando como se está viendo en el cine. Pero, tío, yo vi esa imagen y dije, hostia, qué mandarín más guapo van a sacar aquí. Y, coño, el actor tampoco Ben Kisley. O sea, que dices que no es... Sí, sí, actor de Oscar. Esto ha ganado el Oscar, por mejor actor ya. O sea, que dices, pues tío, y ves eso, y cuando al final te lo desmontan, de esa forma dices, tío, 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 todo lo que habéis construido en todo el principio de la película, os lo acabáis de cargar, pero del tirón. Y me pareció fatal, fatal. Al menos, digamos, que el tema, el mandarín real, el real de la película, ya te lo arreglan con Shang-Chi. Un villano real, un villano bueno, un villano malo, malo. Lo veremos, lo veremos. En la película, chan, chan, chan. Hombre, yo espero que no se haga el Ben Kisley haciendo el tonto. Yo se lo digo eso. Hombre, si lo sacan, que, hombre, si es el mismo actor... A lo mejor es un cameo, ¿no? A lo mejor. Hombre, lo pueden sacar, pero que sea el mandarín real. Me refiero a que Ben Kisley haga el mandarín que vimos en las imágenes... No, el mandarín es el padre de Shang-Chi, ese personaje este que hace, no, no. Sí, pero os digo que te lo saquen, que sería interesante que saliera. Ah, bueno, sí, es decir, este es el tonto que tenemos ahí, si pueden hacerlo. Sí, 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 o sea, sería interesante que saliera, vamos a ver... Y que lo hagan bien. Es lo importante que lo hagan bien. Lo importante. Bueno, pues, chicos, espero, ¿no? O esperamos, ¿no? Que el video os haya gustado, que creemos que os hemos dado más información. Bueno, habrá gente que diga, pues, ya lo sabía, claro. Me joder, yo qué sé. Pero que en general os haya gustado... Y si hay cosas que sabéis que a eso nos han pasado, porque obviamente dejádnoslo en comentarios para que la gente vea, pues, qué cosas más interesantes ahí de Shang-Chi que se nos han podido pasar o porque también hemos dejado cosas fuera porque no íbamos a hacer un video de dos horas aquí aburriendo a las vacas. No, que sí, que sí. Y lo más importante es que estéis entretenidos y que aprendéis cosas nuevas, que para esto hacemos estos videos, ¿no, Juanma? Que aprendéis cosas nuevas, cosas que son atemporales, que no afectan ni a la trama, ni a la película, ni a la película y que, bueno, pues, vamos aprendiendo todos porque todos también aprendemos. Nosotros también, para crear estos videos, tenemos que buscar información. Entonces, también todos aprendemos, ¿no? Es así. Claro, y siempre estos videos son muy interesantes como los que ya hemos dejado sobre Constantin, la Liga de la Justicia, Capucha Roja, Pulca... Sí, durante todo el video vais a estar viendo estas tarjetitas para que podáis, de todas formas, también entrando en nuestro canal podéis tener acceso a todos esos videos y a muchos más, o sea, que siempre vais a tener muchos videos de todo, sobre cines, series, cómics, de todo, de todo. Libros, videojuegos... Como en nuestra web, www.lascosasquenohacenfelices.com, donde tendréis artículos sobre todo esto que hemos comentado, cines, series, cómics, novelas, rol, videojuegos, de todo, de todo, de todo, porque estas son las cosas que a nosotros nos hacen felices y entonces, pues, queremos compartirlas con el resto del mundo. Y si también queréis estar al tanto de todo, pues nos seguís en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, y así, todos contentos y así estáis todos preparados para cualquier noticia que salga, que ahí estaremos nosotros para darla. Vale, pues ya nos despedimos y como decimos siempre, besos a todos y hasta la vista, baby. ¡Gracias!